Antes vamos a hablar de Pilar, una mujer de 68 años que llega a su casa hace tres años en ese domicilio y le tocó en octubre ser la presidenta de la comunidad. Cuando empieza a hacer las cuentas ve que hay una serie de escuadres y dice hay alguien que no está pagando los recibos del agua y va a reclamárselos. Ocho mensualidades, no había pagado Marta, una vecina que precisamente vivía en el mismo piso, en el mismo rellano, cuando va a reclamárselos Marta le dice por supuesto que los he pagado, es un problema del banco, que no me des más la lata y hay un día en el que le llama por teléfono y le dice mira si quieres vamos al banco a la sucursal que está justo debajo de casa y vemos que efectivamente está todo en orden y que está todo pagado. Ese día por la mañana cuando llama a Pilar, Pilar va a su casa y no vuelve a salir con vida de esa casa. Hay un sobrino de Pilar, Pilar no tiene hijos, tiene sobrinos, que lo denuncia primero en redes sociales a ver si por favor alguien me puede echar una mano, mi tía ha desaparecido, no sé qué ha podido pasar. La policía ya empieza a investigar esa desaparición y ya tiene en su órbita a alguien del entorno. Lo primero que hace la policía siempre cuando hay una desaparición o cuando hay un crimen es investigar el entorno y ya saben que hay una vecina con la que ha tenido rencillas y la empiezan a vigilar y ven que Marta, la mujer, la amorosa, presunta asesina de Pilar va a Toledo donde ya había tenido ella una residencia y va a una escombrera. Cuando investigan esa escombrera se encuentran un cuerpo descuartizado y medio quemado. A falta de las pruebas de ADN, de la confirmación del ADN, pero todo hace apuntar a que esa persona descuartizada es Pilar. Es decir, la presidenta de la comunidad que le había reclamado esas ocho mensualidades. Se empieza a investigar, se le detiene a Marta, Marta confiesa, hay vecinas que dicen que ese mismo día cuando Pilar va a casa de Marta se oyen golpes y que Marta sale con una maleta de grandes dimensiones hacia el garaje y que ahí coge el coche y supuestamente de camino a la escombrera en una gasolinera para comprar gasolina para poder luego quemar el cuerpo de Pilar. Por mil euros, Ana, ocho mensualidades que no llegaban a mil euros, esta mujer acaba con la vida de Pilar descuartizándola incluso. Una auténtica salvajada que no tiene mucho sentido. Obviamente no es el objeto de lo que sucede. Esa persona debe de estar mal, debe de tener algún tipo de psicopatía porque además ese ensañamiento me parece demasiado grave. No, no, mil euros, es que no llega a nada. Eso, eso es algo que quizás, como bien dices, la tenía observada, tal. Le tenía algún tipo de rencilla por otro tipo de cosas, no solo por los mil euros y aprovechó, dijo, esta es la mía. Puede ser también, José Luis, me imagino a lo mejor que se le fuera de las manos, es decir, que no fuera algo premeditado. Una discusión, un golpe y al final cuando ves que has acabado con la vida de una mujer intentas hacerla desaparecer para... No lo sé. Yo voy a cerrar filas con Ana. Evidentemente para mí reúne todo el perfil de una persona psicópata con un gran trastorno de la personalidad, una persona absolutamente narcisista, manipuladora y evidentemente yo creo que eso lo tenía pensado, fraguado y que no fue una cosa espontánea y que lo tenía ya absolutamente asumido lo que iba a hacer, que iba a ser asesinarla y tal y marcharse de la casa. De hecho, parece ser que el grupo quinto de homicidios cuando investiga el tema lo saca por la última llamada que tiene en el teléfono móvil Pilar y a partir de ahí empiezan a hurgar, como tú muy bien dices, en el entorno y después de realizar un registro, una inspección ocular técnico-policial en el domicilio que tenía Marta, la presunta asesina, encuentra una serie de restos biológicos al parecer fruto de que evidentemente allí se había producido un crimen y a partir de ahí empiezan a investigar y cuando lo encuentran en la escombrera y que además alguien vio salir a esta individua con una maleta muy pesada del piso y se fue a la escombrera de Ventas con Peña Aguilera, que está en Toledo, donde en ese pueblo al parecer los vecinos pues tiran frigoríficos, objetos de desecho y tal y fue donde arrojó el tema. De todas maneras, el FBI concretamente estudia los perfiles criminales y en este caso yo tengo que decir un dato que es una psicópata absolutamente desorganizada, o sea, es una psicópata chapucera porque va dejando miguitas de pan por todos los sitios por donde va pasando. Por eso te decía yo que podía haber sido improvisado, es decir, porque no parece que tuviera un plan muy elaborado. Llega la mujer a tu propia casa y acabas con la vida de esa mujer en tu propia casa, que es como... Es que siempre se ha dicho que el psicópata es un enfermo mental, no es cierto. El psicópata lo que tiene es un trastorno de la personalidad al mal, pero su CI, o sea, su cociente intelectual no necesariamente tiene que ser elevado. Puede ser un psicópata inteligente como Ted Bundy, por ejemplo, que es el psicópata mayor de la historia de Estados Unidos y quizás de la humanidad, Ted Bundy, que es un asesino en serie, o puede ser con un CI, evidentemente, por debajo del 60, que evidentemente entramos en los borderline a efectos psicopatológicos. Lo que es, de todas formas, las casualidades y la mala suerte. Julia acababa de ser presidenta de la comunidad hacía nada, unos cuantos meses estaba poniendo en orden las cuentas. Y Marta, la idea estaba de alquiler, la idea de la casera era desalojarla en los próximos días porque se quería ir a vivir allí. Es decir, que al final, por días, por un mes, por dos meses, acaba matando, asesinando a una mujer que lo único que quería era poner las cuentas en orden. Pues yo creo que, tú lo has dicho, por días puede que asesina a la presidenta de la comunidad, pero puede haber asesinado a la casera, porque como ha dicho muy bien... También es verdad, no había pensado que a lo mejor llega a la casera y le dice oye, que mañana te tienes que ir, que voy a ir yo, y quien acaba muriendo es la casera, efectivamente. Yo creo que esta señora, cualquier persona que quisiera poner en orden, desde el punto de vista del orden, quiere decir, que pague usted alquiler, pague el agua, pues hubiera sido objetivo de ella, porque, según han dicho aquí los expertos, es una persona perturbada constantemente, una persona que es muy peligrosa. Y yo creo que es una persona, creo, que sí lo planificó. ¿Por qué? Porque para llevar el cuerpo a esa escombrera, lógicamente, tienes que estar documentado en qué sitio tú puedes lanzar un cuerpo como si nada, porque, claro, por cercanía se iría a Valdivín Gómez, no se iría directamente a Toledo. Aparte, para trocear un cuerpo, creas que no, es complicado, tienes que tener cuchillos adecuados y cortar el brazo, etcétera, porque te puedes tirar ahí años hasta que cortas un cuerpo con cuchillos, por ejemplo, de cocina. No sé si se aplicaría incluso algún material especializado para eso. Esta señora, pues, lógicamente, hizo algo que le tocó a la presidenta de la comunidad, desgraciadamente, pero podía haberle tocado a cualquier vecino, a cualquiera que le hubiera llevado lo contrario. Si hubiera puesto, digamos, en su circuito, hubiera sido un objetivo de este personaje que, desgraciadamente, ha matado, que son personajes muy difíciles de controlar, porque, claro, lo normal cuando no pagan la comunidad es que te la reclamen, lo normal cuando no pagues el alquiler es que te lo reclamen. Si así actuara la mayoría de la gente que no paga la comunidad y que no paga los pisos, pues estaríamos prácticamente ante un apocalipsis aquí en España de asesinatos. Pero, bueno, desgraciadamente le tocó a esta señora y yo creo que las pruebas, como se han dicho, las pruebas del asesinato han quedado bastante claras y esperemos que esta señora esté en la cárcel durante muchos años para evitar... Pues eso va a depender mucho, yo creo, Ana, del que esté muchos años o no en prisión, va a depender mucho de que, finalmente, la investigación policial determine que ha sido un asesinato y no un homicidio. Yo lo veo muy claro, es un asesinato de libro, premeditado, están todos los elementos, todos los elementos. Es que el hecho de que fuera esta señora, como bien dice él, da igual, pero están todos los elementos. Ella ha tenido que ir a ver dónde estaba esa zona para poder tirar al cuerpo y hacer todo ese tipo de cosas. Lo tenía muy pensado porque su mente no es normal. Bueno, un psicópata para mí no es enfermo mental, es la maldad encarnada, realmente. Pilar es una señora, o era una señora muy menudita, delgadita, medía poco. Marta, por lo que dicen los vecinos, es una mujer con bastante envergadura y por eso también pudo introducirla en una maleta para poder sacarla de ahí sin vida, es decir, también por el tamaño y demás. Porque también llamaba mucho la atención cómo ha podido sacar el cadáver, que no es tampoco como decía Jesús, pero tampoco es fácil ni sacar un cadáver ni descuartizar un cadáver. Hay que saber hacerlo o... Es evidente. Marta era de una compresión pícnica, o sea, fuerte, y la otra pues era una persona leptosómica, o sea, flaca, delgada y bajita y tal, que pesaría la víctima, pesaría Pilar, pues 50, en fin, no sé evidentemente lo que pesaría, pero que, como bien dice Jesús, pues hay que tener una radial para cortar los miembros, los huesos, las articulaciones, los tendones, etcétera. Y eso nuevamente, esta clase de sujetos psicopáticos, pues lo hacen en una bañera o en un lugar adecuado ante la explosividad que supone diseccionar y descuartizar un cuerpo humano. Y como bien dice Ana, evidentemente esto lo tenía muy pensado, muy premeditado. Lo que parece que fue una psicópata, pues muy chapucera, pero que duda cabe que lo tenía muy pensado y muy premeditado, y previamente ella fue a la escombrera de ese pueblo para determinar a ver en qué lugar se deshacía del cuerpo. O sea, yo, para mí, es un asesinato de manual. Hay premeditación, incluso yo creo que hay hasta ensañamiento específico en el crimen. Para mí es un asesinato de manual. Bueno, pues, veremos a ver qué es lo que ocurre con esta persona, con Marta, está en prisión.